Las tres órdenes firmadas esta tarde por el presidente Joe Biden buscan seguir desmantelando las políticas migratorias que implementó el gobierno de Donald Trump. No estoy haciendo ninguna ley nueva, simplemente eliminando políticas malas, dijo el presidente. Con su firma, Biden creó un equipo de trabajo cuya responsabilidad será reunificar padres e hijos que fueron separados en la frontera con México en los últimos años. En 120 días, el equipo liderado por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas tendrá que presentar recomendaciones al presidente de cómo reunificar a esas familias y cada 60 días tendrán que actualizar al mandatario sobre el progreso. La embajadora Roberta Jacobson, encargada de la política fronteriza del gobierno de Biden, también está involucrada. Vamos a investigar, vamos a trabajar muy fuerte y a hacer lo más rápido posible una reunificación, pero no podemos decir cuándo exactamente va a estar la primera reunificación. Otro mandato pide una revisión del programa de protocolos al migrantes o MPP, pero al momento no elimina la política que entró en efecto en 2019 y que requiere que los inmigrantes que quieran pedir asilo permanezcan en México. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar ese programa con un proceso para pedir asilo y tener su caso escuchado y adjudicado de una manera más rápido. El presidente Biden también ordenó que se revise la regla de carga pública y que se agilice el proceso de naturalización. Hay que saber que esto va a tomar un poco de tiempo porque Trump y sus políticas sí se extendieron entre varias agencias para hacer este proceso mucho más difícil. Además se implementará un plan para garantizar una migración segura, legal y ordenada. Habrá una colaboración directa con países centroamericanos y organizaciones internacionales con el fin de dar protección y oportunidades desde sus países a los solicitantes de asilo y migrantes. Janet Rodríguez está con nosotros ahora. Janet, ¿qué es lo que no se pudo eliminar con estas órdenes ejecutivas? Y le aún queda en vigencia la medida que se implementó por la pandemia que le permite a los agentes fronterizos deportar de manera expedita a los inmigrantes que traten de entrar ilegalmente al país. Y este gobierno hoy hizo hincapié una y otra vez que este no es el momento de hacer la travesía hacia el norte y tratar de entrar a Estados Unidos sin documentos. Gracias por ver el video.